Porque el hombre busca, de alguna forma, como... Ser indestructible, indestructible. Ay, ataca yo. Tómale agua, compadre. Toma agua. Y con eso, al final, es falta de hidratación. Como también me preguntan, es que ¿por qué a mí me sale así, este, todo tan espeso? ¿Por qué no sale, este, tan líquido? Son temas, muy probablemente, de tu cuerpo. Aprovechando, aprovechando ese tema, es cierto que lo que comemos... Ya sabía que es verdad. El sabor, ¿verdad? Sí. Sí y no. Sí y no. Por ejemplo... Porque se escucha mucho, ¿no? De que come piña. La piña. Sí, yo todas las noches le llevo piña a mi escuela. Ya tenía lengua escaldada. Pobrecito, ya me ve y dice, no, por favor, cállatelo, trágatelo. No, la verdad es de que no es así. O sea, sí se habla de que hay alimentos que pueden sumar para cambiar, no nada más el sabor del... El sabor de todos nuestros fluidos. Dígase el sudor, las lágrimas fluido vaginal, este, la... Sí, el semen en este caso. Entonces, sí, sí pueden cambiar. Pero no es como de que, ay, hoy me toca cenar con... Déjame, me echo mi platito de frutita para que le sepa rico. No, no se trata de eso. Se trata de tener una alimentación saludable. Pero sí lo que comemos, por ejemplo, me ha tocado gente coreana, con mucho respeto, como comen mucho especias, transpiran un olor distinto. Sí, claro, por supuesto. Y hay alimentos, como por ejemplo los espárragos, este, que son muy como... Se nota, ¿no? Se nota, incluso tú cuando vas al baño, dices, ay, como que huele la papaya. O sea, tienes ciertos aromas. Los despides porque son a lo mejor más fáciles y muy fuertes también de digerir. Pero, básicamente, se trata de una alimentación, una alimentación saludable. Hombre, agárrense un vegano. ¡Ay, qué rico! ¿Por qué? Pues imagínate pura frutita y verdurita. Oye, imagínate, no pasa, de que luego nosotros aquí, que somos bien de carne asada y todo, ¡ay, qué guacala, Miguel! Imagínate, en la carnita asada, la chevecita, la cheve, la grasa, la carne, todo eso amarga. Y luego todavía llega el vato bien borrache. ¡Eh! ¡No se chupa sola! ¡Bueno! Silvia me dijo que va a saber bien feo, entonces no. Hay alimentos que sí son afrodisíacos. Sí, por supuesto. Hay algunos que son afrodisíacos por sus componentes, es decir, porque en su composición pueden como despertar un poco la libido y hay otros que son visualmente afrodisíacos. ¿A qué me refiero con eso? La papaya, por ejemplo, es afrodisíaca porque la ves y te simula un genital femenino. El pepino, el plátano, están muy asociados como a elementos falsos, que tú lo ves y dices, ¡suegos, golosos! Eso sí puede pasar. Pero también hay otros como el chocolate, los mariscos, como que hay mucha tendencia, ¿no? Sí, tienes etiqueta, ¿no? Que los mariscos... Esa etiqueta. Que yo aquí realmente he comprobado, vamos, sí puede haber estudios que puedan venir a comprobarlo, pero sigo creyendo fielmente en que no es una cuestión de que te los vas a comer y vas a decir, ¡ay, güey, qué ricos opciones, punte! Ahora sí, ya tengo ganas. No, ya es como también un efecto placebo. O sea, yo sí siento que es como de que preparaste la cena. Tienes, vamos, estás jugando a ir como preparándote. No es en lo que te estás comiendo. Puedes prepararte con unos taquitos de frijoles así con tus velitas y un rompope y salud. Sí, ahorita la que te voy a dar es la que te va a gustar. O sea, te vas mentalizando para el encuentro. No importa lo que comas, importa la actitud, importa el momento que lo hagas especial.